El departamento de correcciones de Virginia ha implementado nuevas regulaciones para visitar a presos en las cárceles. Las solicitudes de visitas tendrán que procesarse a través de la oficina general en Richmond y no en cada cárcel en donde se procesaba antes. Autoridades carcelarias dicen que estos cambios buscan mejorar la seguridad y controlar el número de visitantes. La nueva regulación entrará en efecto para las visitas después del primero de enero.